Dice, calcula los lados de un rectángulo sabiendo que la base excede en 2 metros al triple de la altura. Atención, la base excede en 2 metros al triple de la altura. Es decir, que si la altura es X, excede en 2 metros al triple de la altura. Y que el área es 320. Que es más. Base por altura, el área es base por altura. Entonces yo, como se llama así luego ustedes, ya digo, papelería Zambra, vamos a hacer un poquito de publicidad. Papelería Zambra, FX Casio 991S Plus. No, tú le metes 3, 2 y menos 320 y te lo haces. 10. A ver, ¿qué solución vale? Está. La de arriba. Venga, Fiti.